Corazón espinado Por más que trato de olvidarla Mi alma no da razón Mi corazón ha aplazado Todo el día ha andorado A ver a ver, tú sabes, vive mi amor Con tu amor y que dolor nos quedó Ay, corazón espinado Como duele, me duele mamá Ay, cómo me duele el amor Ay, corazón espinado Como duele, me duele mamá Ay, cómo me duele el amor Cómo duele, cómo duele el corazón Cuando me tiene pegado Pero olvidé, mujer El día ha andorado Ay, cómo duele el amor Ay, corazón espinado Como duele, me duele el amor Ay, cómo duele el amor Ay, corazón espinado Cómo duele, me duele el amor Ay, corazón espinado Ay, cómo duele el amor Cómo duele, me duele el amor Cómo duele el amor Cómo duele el amor Cómo duele el amor Sin tenerte a un lado amor Corazón es mirado 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 Corazones cuidao, corazones cuidao. Corazones cuidao.